lo primero que vamos a hacer es al palito del tamaño que ustedes lo quieran el largo de su tallo van a ponerle primero el hilo amarillo vamos a poner de la siguiente manera yo aquí lo corte así nada más lo trocé para que quedara así más o menos en punta y le diera un poquito de forma aquí pongo el hilo y lo voy a ir enrollando para forrarlo así de manera que quede todo bien cubierto este aproximadamente son 4 centímetros lo que vamos a forrar de amarillo o dependiendo de como ustedes lo quieran finalmente ya que quede bien forrado no importa que queden así un poco encimados eso le va a dar también un poco de forma y ya cortamos el hilo y ya lo podemos amarrar esto es nada más para fijarlo un poco vamos a cortar un poquito del alambre aproximadamente unos 7 centímetros y vamos a ponerlo aquí por donde aquí como nos forman más o menos como un corazón aquí al centro lo vamos a meter y vamos a hacer y vamos a llegar más o menos hasta la mitad de la hoja así y ahí doblamos un poquito para fijarla así más o menos de esta manera y ya lo que nos quede eso lo vamos a poner más o menos a la mitad de nuestra varita y lo vamos a enredar para fijarlo aquí así nos tiene que quedar ya si ustedes lo van a hacer ya sea con la cinta si lo van a hacer con la cinta o con el escambre ahora sí ya van a empezar a forrarlo ya sea con el escambre o con la cinta para tapar tanto esto y fijarlo lo del hilo amarillo como lo del alambre yo en este caso le voy a poner esta cinta y la voy a ir forrando por ejemplo voy a comenzar aquí como les dije para tapar y fijar esta lo que quedó de este estambre amarillo así voy a ir enredando hasta cubrir totalmente el palo y voy a pasar por este por el alambre también para cubrirlo y fijarlo y así es como queda ya forrado ya se cubrió el alambre y se fijó el hilo amarillo ahora vamos a poner esto la parte blanca pero vamos a hacer antes lo que es la copa vamos a hacer 6 cadenas levantamos 3 mas para formar nuestro primer macizo y en cada una de las cadenas vamos a hacer 2 macizos así hasta terminar la hilera 2 macizos en cada punto y ahora 2 van a hacer 12 puntos altos vamos a girar el tejido y ahora vamos a hacer 3 cadenas para hacer el primer macizo y ahora en cada uno de los puntos anteriores un macizo y ya terminé la hilera son 12 puntos también hago una cadena ajustada y jalo un poco para que me quede la hebra un poco larga porque voy a coser con este la copa del alcatraz aquí corto y aprieto así ya tengo la copa del alcatraz ahora la voy a fijar al alcatraz como ven esto nos quedó así como en forma de gorro aquí vamos a darle esta forma doblando un poquito hacia atrás para darle bien la forma de un alcatraz así y vamos a ponerle lo que ya armamos anteriormente de este modo si ustedes quieren así dejarlo nada más lo cosen con el hilo blanco el mismo estambre que utilizaron y así ya les queda también y si quieren ponerle la la copa bueno pues entonces van a ensartar la aguja con el hilo que le sobró con la hebra del estambre que le sobró y lo van a poner así nada más lo van a abrazar y de esta manera lo van a unir van a tomar la parte van a introducir por la parte verde tomar la blanca y nuevamente la verde y van a jalar y así van a ir cosiendo tratando de atravesar todo para que para que se fije bien y así hasta cerrarlo todo de esta forma aquí le van a dar las puntadas que sean necesarias o la costura que sea necesaria para cerrarlo bien y ya cuando hayan terminado pues le dan 1 y 2 vueltas a la hebra y ya posteriormente pues nada más ocultarlo y cortan su hebra de este modo así es como nos queda ya el alcatraz como ven aquí ya nos quedó espero que les guste y nos vemos entonces en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video un saludo